Esto es una manualidad Art Attack. Esto es una manualidad Art Attack. Esto es Art Attack. Hola Artemaníaco, esto es Art Attack, el programa de manualidades que te demuestra que no hay que ser un gran experto para ser todo un artista. ¿Qué? ¿Nos has echado de menos? Bueno, pero ha sido muy poco tiempo. Pues tenemos mogollón de manualidades preparadas para ti. Y para empezar, una pregunta. ¿Cuál es el enemigo número uno de los carteros? ¿Sabes la respuesta? Claro, los perros. Esos que los persiguen ahí. ¡Déjame, déjame! Oye, pero mira este perro que tengo yo aquí. ¿Te gusta? No muerde. No ladra. Y sirve para guardar tus mensajes. ¿Quieres saber cómo lo he hecho? Pues muy sencillo. Para empezar, necesitas tres trozos de cartón como los que tengo aquí. Grandes, buenos, bonitos. Y preparados para hacer una manualidad Art Attack. Haz una línea vertical en medio del cartón. Así, de la longitud de una regla. Y marca el centro. Ahora, dibuja otra línea. Esta vez, desde el centro hacia un lado. Y después, hacia el otro. Así tendrás la forma de una cruz. Ahora, une los extremos de la cruz para hacer un óvalo. Repasa la parte inferior del óvalo para conseguir una línea curva. Déjala a un lado y une cada extremo de la línea curva con una línea ligeramente ondulada. Así. Ahora, recorta esta sección. Esta será la mandíbula inferior del perro. Ahora, gira este trozo y pon cola por la parte de abajo. Por aquí, pero no por el borde superior. Cuando hayas terminado, dale la vuelta con cuidado y pégalo a la parte inferior del óvalo, alineando los bordes. Apriétalo bien por los lados y déjalo secar. Ya tenemos la boca de nuestro perro. Pero recuerda, no pongas cola por esta parte de aquí. ¿Vale? ¿El por qué? Pues muy sencillo, porque si yo tengo un mensaje como este de aquí y lo quiero colocar dentro, así, si pongo cola no podría introducir el papel. Pues nada, ahora vamos a hacer las distintas partes de nuestro perro. ¿Recuerda que tenemos un trozo de cartón sin utilizar? Pues recupéralo. En este trozo de cartón puedes dibujar todas las partes del cuerpo. Deben tener el tamaño correcto para que quepan alrededor de la boca del perro. Empieza haciendo dos patas de detrás grandes. Así. Muy bien. Y dos patas de delante un poco más pequeñas. Puedes dibujar caricaturas sencillas de momento, sin demasiado detalle. ¿Y los rasgos del perro? Pues claro, el hocico, los ojos grandes y no te olvides de las orejas caídas. Ya hemos recortado todas las piezas. ¿Ves? Tenemos las patas traseras, las delanteras y el hocico. Ahora vamos a unirlas. ¿Cómo? Pues por pasos. Empezamos por las patas traseras. Atento. Esta la coloco por aquí. ¿Ves? Y esta otra por aquí. Muy bien. Ahora las patas delanteras. Y estas las voy a colocar así, mira. Por ejemplo, una por aquí y la otra por aquí. Va tomando forma. Y por último, el hocico. ¿Y el hocico dónde? Pues aquí exactamente. ¿Ves? Así, un poquito por aquí. Pues nada, ya está. Ya tenemos la estructura de nuestro perro. Ahora lo debes pegar todo. Y cuando esté bien pegado, el siguiente paso es incluir otros detalles como estos. Empieza con un reflejo en la nariz. Y después, los detalles que tú quieras. Por ejemplo, unos ojos fieros. Uno y el otro. También puedes dibujar unas manchas. Haz algunas en las patas de atrás y donde quieras. Eso sí, que sean como las de los tebeos. Cuando hayas terminado, píntalo. Puedes utilizar pintura clica o témperas que le darán un acabado genial. Pásate todo el tiempo que quieras. Cuanto más rato estés, mejor quedará. El hocico lo voy a pintar de negro. Y los ojos blancos. La pintura ya se ha secado y el resultado es este. ¿Has visto? He repasado el contorno con un rotulador negro para darle un toque más profesional. Oye, y si quieres también lo puedes colgar. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Le damos la vuelta. ¿Ves? Muy bien. Y ponemos un cordel con celo. ¿Ves? Así lo podemos colgar y no pasa nada. Atención, vamos a comprobar que funciona bien. Lo colocamos y vamos a ver. Primer mensaje. Este, muy importante, lo tengo que colocar aquí y que no se me olvide. Segundo mensaje. Este, aquí. Y por último, tengo este mensaje. Es un dibujo. Voy a colocarlo por aquí. Muy bien. Pues nada, ya tenemos nuestro perro. Pero si quieres, puedes hacer más animales. Solo debes recordar la forma ovalada para el cuerpo y para la boca. ¿Vale? Pues si quieres hacer diferentes animales, te voy a dar unos cuantos ejemplos. Podrías hacer una culebra serpenteante como esta. Con una lengua bífida. O a ver, vamos a ver. Pego dos ojos grandotes. Las patas de delante y las de detrás. ¿Y el resultado? Una rana. ¿Y qué me dices de esto? Es un poco más complicado, ¿eh? El cuerpo por aquí. Un par de aletas. Y también, por ejemplo, unos ojos terroríficos. ¡Ay! ¡Es un tiburón! La pintura ya se ha secado y vamos a ver cómo han quedado nuestros animales. Empezamos por la serpiente. A ver, que no nos muerda, ¿eh? Empezamos. Mira, ¿viste? Los colores que he colocado son colores típicos de serpiente. ¿Y qué me dices de la lengua? Aquí la tenemos. Perfecto. Y los mensajes por la parte de arriba. Muy bien. Pues nada, oye, tenemos más animales. Por ejemplo, nuestra rana, que la ha pintado de verde y con topos amarillos. Aquí la tenemos, con los mensajes ahí en la boca. Para que leas todos los mensajes y no se te pierda ninguno. Y por último, a ver, el animal más fiero de la fauna marina. Pues claro, te estoy hablando del tiburón. Aquí lo tienes. ¿Ya has visto la mandíbula? Parecen que sean colmillos. Pues no, son mensajes. Pues nada, oye, que esto no acaba, ¿eh? Que seguimos en Arta Ataca, así que no te me vayas. ¡Hola! ¡Ah, soy yo, el cabezón! Para hacer un perro cartero, coge dos trozos grandes de cartón y dibuja un óvalo grande en uno de ellos. Lo mejor es dibujar una cruz y unir los extremos con una línea curva. Colócala sobre el otro pedazo de cartón y repasa el contorno de abajo. Une los dos lados con una curva y recórtalo. Pégalos solo por la parte de abajo. Dibuja y recorta las demás partes del cuerpo. Y cuando estén recortadas y pegadas en su sitio, estará listo para pintarlo del color que quieras. Por último, coloca cartas, fotos y dibujos para hacer los dientes de tu perro cartero de Arta Ataca. ¡Guau, guau, 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 guau! Se pueden hacer dibujos con casi todo. Con cosas normales y corrientes. Hermanitas de la casa hace dibujos a lo grande. El otro día se estaba columpiando con una cuerda y dijo, voy a hacer un dibujo a lo grande. A ver si adivinas qué dibujo hace y dónde coloca esta lona verde. Pues ahí tenemos el dibujo del manitas. ¡Gracias! 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 Muy bonito, manita, muy bonito. Pero vamos a ver dónde has colocado la lona verde. Ahí la está cogiendo, la está colocando. Y son las enormes hojas de la selva. Muy bien, manitas. Seguimos aquí, en Artata, y atención porque hoy vamos a pintar con rotuladores. Y me dirás, bueno, Jordi, yo pinto siempre con rotuladores. ¿Colorear, pintar, rellenar? No, vamos a entendernos. Para empezar, lo que te tengo que explicar es que existen dos tipos de rotuladores, los permanentes y los no permanentes. Te los presento. Aquí tienes el rotulador que es permanente, y aquí los que no son permanentes. ¿Que aún no las he entendido muy bien? Tranquilo, te voy a demostrar. Cojo el rotulador permanente. ¿Por qué se llama permanente? Pues mira, porque yo hago aquí, por ejemplo, un garabato, una A y una A, de Art Attack. Ahora yo cojo un poquito de agua, mojo un pincel, y paso el agua por encima, y como ves, la tinta no se corre, es permanente. En cambio, si utilizo los no permanentes, ¿qué pasará? Vamos a verlo. Cojo un rotulador, por ejemplo, el azul, y voy a hacer un garabato, por aquí, alrededor. Muy bien. Ahora quizá no se tendría que correr la tinta. Pues vamos a verlo. Mojo el pincel, pongo el agua por encima, y como ves, la tinta se corre. ¿Has visto? Muy bien. Como si fuera una acuarela. Pues con estos rotuladores, los que no son permanentes, los que son más baratos, los que tienes en casa, son los que vamos a utilizar para dibujar. Pero antes de todo, vamos a hacer un dibujo a lápiz sencillo, como este. Yo ya he hecho mi dibujo a lápiz, y ahora lo voy a repasar con un rotulador permanente negro, de los que no se corren. Recuerda, todos los detalles, ¿eh? Si quieres, puedes borrar las marcas a lápiz, y el resultado será este de aquí. ¿Ves? Tenemos a nuestro skate. Pero claro, esto está un poquito soso, le falta color. Color que vamos a incluir con nuestros rotuladores, los que tengo aquí. Recuerda, deben ser rotuladores no permanentes. Pues nada, los normales, los que tienes por casa. Seguimos aquí, en Art Attack. Empieza a pintar el dibujo con los rotuladores. No hace falta que lo hagas con demasiado cuidado, pero utiliza un color para cada sección. Haz algunos garabatos en cada una. Usa colores vivos. Muy bien. Así. Cuando hayas pintado el dibujo, moja un pincel en agua, y empieza a pintar cada sección. Verás como el agua empieza a mover la tinta. Los garabatos desaparecen, y quedarán colores que cubrirán todo el dibujo. Así. Muy bien. Limpia el pincel cuando cambies de color para que no se mezclen. Te quedarán unos colores espectaculares. Deja que se seque el dibujo y este es el resultado. ¿Ves? Ya tenemos nuestro dibujo y lo hemos pintado con rotuladores. Pero rotuladores que no son permanentes, que son solubles, que con el agua se corre la tinta. Pues nada. Oye, esto no se ha acabado, ¿eh? Aún nos queda mucho más. Así que quédate aquí, en Art Attack. ¡Oh, vaya idea más estupenda! O sea, primero haces el dibujo con un rotulador permanente, de los que no se corren. Después lo coloreas con los rotuladores que no son permanentes, los que sí se corren. Y luego solo tienes que utilizar agua y un pincel para pintar tu dibujo. Ahora quieres ver el mío. ¡Oh, no! ¡Creo que lo he hecho al revés! La siguiente manualidad la he bautizado como Marco Molón. A ver qué te parece si está bien bautizado. ¿A que sí? ¿A que es un Marco Molón? Pues nada, ¿quieres saber cómo se hace? Sencillo. Primero, debes localizar por casa un plato o una bandeja grande como esta que tengo yo aquí. Redondos, ¿eh? Muy bien. Y luego un trozo de cartón y que también sea grande, como esta que tengo aquí. La medida esta es perfecta. Ya tenemos todos los ingredientes para hacer nuestra manualidad, así que empezamos. Coloca el plato o la bandeja a un lado del cartón. Ahora, dibuja su contorno para que te quede una curva así. ¿Ves? ¡Perfecto! Muy bien. Ahora, colócalo sobre el otro lado y dibuja otra curva, como antes. Siguiente paso. Ponlo en la parte de arriba y dibuja otra curva más. Eso sí, que se una con las otras dos. Por aquí. Bueno, pues ya tenemos un cuadro curvado. ¿Has visto? Perfecto. Ahora lo debemos transformar en un rectángulo curvado y que sea un marco, claro. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Utilizando un plato más pequeño como este que tengo yo aquí. ¿Ves? ¿Ves? Si has terminado tendrás algo como esto. Ahora recorta el exterior del marco y también la parte de dentro. Aquí tenemos nuestro marco curvado. Fíjate que bien ha quedado. Muy bien. Ahora vamos a pintarlo con un diseño original, divertido, Made in Art Attack. Una buena idea es dibujar rayas onduladas por todo el marco. No tienen que quedar perfectas. Cuanto más temblorosas, mejor. Cuando todo el marco esté lleno de líneas temblorosas, píntalo con colores chillones. Puedes usar témperas o pintura acrílica, pero recuerda que los colores deben ser de lo más guays. Pinta cada sección de un color distinto. Eso le dará un toque especial. Tómate tu tiempo para que quede lo mejor posible. Así. Muy bien. Bueno, pues nada, ya hemos terminado nuestro marco y mira que bien ha quedado. ¿Has visto cuántos colores? Te voy a dar un consejo arte maníaco. Gíralo y píntalo por detrás. Así nunca se te doblará. Ahora ponemos goma adhesiva azul. Y, atención, el último paso es colocar la foto encima. Y el resultado es... Este. Muy bien. Perfecto. Un marco molón. Y como siempre te digo, en Artata jugamos con los diseños, con los colores. ¿No quieres hacer líneas verticales? Pues podemos hacer líneas en zigzag. Y mira el resultado. Es este. ¿Has visto? Como si fueran las interferencias de un televisor. O si quieres hacer un marco más pequeño. ¿Con qué? Pues, por ejemplo, con el platito de la taza de té más pequeño. Pues aquí tienes el ejemplo. Un marco más pequeño. Y como si fueran burbujas. Muy bien. O si quieres, puedes hacer un marco como más psicodélico, como este que tengo yo aquí. Con purpurina, espirales y con una pinta, los chicos que hay dentro que, bueno, vaya unos. Pues nada. Oye, haz marcos molones. Y nos vemos, eso sí, en el próximo Art Attack. Un placer. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!